y estamos en doble aquí y te dijo el chile que si enrique creo que te maneja el chile no se aquel mismo que si pero cualquiera con ser lo que alguien puede ay que los frijolitos vamos a mostrar no lo lavo así lo es no, 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 así no mas no, ahí se le quita la bacteria así ya le quita como todo lavo ajá yo también la verdura yo también a veces bien la lavo con jabón y lejía la lava si ya está lleno dale dale ya le hizo sal al agua si chispero chispero mucha agua no otro no mucha agua mucha agua si pues si 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 un poquito mucha agua yo se de yo tampoco lo he hecho yo tampoco lo he hecho yo no se que te vas a llevar se voy a picar en la casa o no si usted me dijo para que me currieran desde hoy yo te dije ponerla antes no te dije de llevar toda la casa y picarla todo el mundo le va a decir secretos yo le voy a decir uno también yo también yo también yo si le quiero todo el mundo le va a decir uno todo el mundo le va a decir uno todo el mundo se lo acepta a hablarle en el oído decirle a uno de que es muy largo y ella vino a traerla de diablo si cuando ahora viene a preguntar al diablo le llamó y que viniera pero era leyenda ahora le vamos a bajar el fuego muy rápido a lo más 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 bajito y lo va a tapar también es importante que lo tape y esto que va a ser el arroz china se pone la niña lee la niña le confundirá lo que va a ser vamos a ver cómo prepara esto la vez definitivamente para la cantidad de arroz que va a hacerle falta aceite antes que nada eso para la hecha no tiene tiempo para una consulta no tengo pero si le falta si le falta si le falta todo esto vamos a comer ayer eso mami este no que tanto que tanto de lo que va a cocinar como y con cuento escena para todos una media y esto y esto y esto es lo que vamos a cenar nosotros mamá y no por eso iba a cocinar la otra hoy y usted me dijo que en esta pues si porque vos estabas buscando en otra y me cocinaron una más grande pero usted me dijo en esta pero es que ya estaba todo feita vaya pues pero son de estas empieza a freír huevo no le tiene fe pues es que no hizo para todo y somos bien garañones ahora usted tiene razón como que nadie quiere cocinar es que me está diciendo la cosa yo iba a cocinar en un sal grande y hoy si traigo y tanto arroz vas a hacer pregunto a la ave y la ave la ave la onda la onda la onda la va a lavar le pregunta la chiclín va a creer es cierto que es cierto que hemos trabajado pero esa no pega nada y entonces yo por eso te dije te dije porque aquella estaba y de albe esa estaba buena para ese pero te la ganó la ave y yo en esa creo que te dije es cierto que es cierto que no todo esto de renegar todo Hacele la onda Muy grande Agarrala que creas que sea correcta Y venite Escucha el acento de Julio Besi, en esta no se le puede poner tapadera Mirá como está de fea Y necesita tapadera Esa está en tapadera Besi Ese te va a pegar en otra cosa Es fea muchísimo Es una opción ¿Cuál? Es de este material Esto no pega ¿Qué pere el carro? El diablo fue Como dicen, todo tiene más futuro No, es de este no, gracias Mucho calor Si querés no ponga la naranja así rápido Ya estoy listo Dicho porque Todo debe renegar Todo debe renegar Mira, cyber Había, había, abía Abía, abía Abía,pectedo Abía, abía No, hombre, hija Se salvó la vida Sibita La vida Al día Libia, la cara que trae de la que trajimos nueva nueva de la tienda morena no hay una más pequeña que está más y está así como esa necesitamos una vez está perfecta para eso pero para mucho para mañana pero cuando yo vine y le dije al picado y me dijo no es que eso vaya está bien está bien bueno no sirve y los vamos a todos mañana hay que levantarnos ahora vamos a ver lo que es la receta de besi un moro dominicano es toda tuya la cámara imagina le caiga el teléfono en la boya no se va a cocinar muro con el vámonos pero no quiere ver salú vámonos 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 cállate vos que yo no sé que voy a ver con este no por eso no quiero que ven aquí porque no quiero que me acaben no que no ves que como yo no quería hacer me dijo que no era así pues vámonos hermano hermano mira aquí está el diablo vámonos aquí está el diablo la lista cocinando ella si puede hasta que se la roja vamos a tomar pero lo justo es la tienda ahora ahora lo que yo les voy a explicar y Camar no me dejaba decirles va lo que pasa es que antes de que empezar espérate quédate vos antes de que empezara el video este antes de que empezara el video yo le dije a Camarón bueno el me dijo a mi que íbamos a empezar a hacer moro pero Camar ya me había dado las instrucciones de todo esto entonces él me dio la olla y todas las cosas y ahora me está quedando dejando si solamente eso si solo que tengo el plato que lleve eso ya se te pegó si todo negro eso Armando mira aquí está el diablo diablo bendito si no mucho poquito poquito porque eso le para prueba cam Camarón ya le he hecho esto ya le he hecho esto metido no te dije a vos Bessi Bessi por que no sos asi yo nunca he tratado respeto de esa forma pero es que ahorita sé mi receta porque yo le pregunté a Camarón y es que se metió hija y no usted le acabase la receta si pero no está preguntando a él no yo jamás le recuerdo así ya se va victimizando ah si algo así de los lados ah si es que no me acuerdo cama le he hecho de los lados de los lados cama es que usted como es conmigo usted me dio hasta la olla y ahora a mi me está haciendo quedar mal fíjese hasta la olla me dio y me está haciendo quedar mal ay mañana si lo iba a usar el deber no me va a echar la culpa oiga mire no va a dejar corrido yo te quería decir como va pero vos no te dejaste si es que usted me está culpando en la olla Cam y se lo juro por mi vida y por mi madre que usted me la dio cama ah no y no va a pasar la receta para estarlo viendo porque ah calma yo ya iba para la casa mire y